No se interesa eso. Claro que acá se está multiplicando, obviamente. Correcto. Y acá es una suma. Tú sabes que cuando multiplica por 5, o bien termina en 0 o bien termina en 5. Si termina en 5 es porque lo ha multiplicado por una cantidad impar. Y si termina en 0 es porque lo ha multiplicado por una cantidad par. Entonces, me interesa saber que este número que está multiplicando a este número que termina en 5 es par o impar. Nada más se interesa eso. Entonces, yo sé que 2 a cualquier potencia siempre es par. Y 3 a cualquier potencia siempre es impar. Y tú sabes que un par más un impar es impar. Y este impar multiplicado por este número que termina en 5 va a terminar en 5. Esto de aquí, tú sabes que el número que termina en 5 siempre termina en 5. Y un impar por un número que termina en 5, termina en 5. Y además sabes que este número que termina en 6 a cualquier potencia siempre termina en 6. Así que acá ponemos en 6. Un número que termina en 5 menos 1 que termina en 6. Eso termina en 9. Nada, porque para que pueda restar les tiene que prestar. Y además, si termina en 6, termina en 6. Ahí se acabó. ¿Entendieron chicos? ¿Entendieron chicos? A ver. Ah, muy bien José, muy bien Jaiet, muy bien Lucas. Correcto, correcto, muy bien, muy bien. Ajá, muy bien. Claro, de acá muchachos sabes que esto pasa a multiplicar. A más B más C por A más B más C es A más C al cuadrado. Esto es 9. Pasa a dividir 81, 9. ¿No? Porque se repito, este raíz de 81 es 9. Pasa a dividir 81 entre 9, 9. El cuadrado pasa como raíz y como son cifras A más B más C. Eso es 3. Y como te piden A, B, C más B, C más B, A más C, A más C, A, B. Suma, C más A más B, acá está, 3, no lleva nada. B más C más A, otra vez 3, porque el orden de los humanos no altera la suma. Y A más B más C, otra vez 3. Al ojo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y es más, como el A y el B y el C no pueden ser 0, 1, 1 y 1 nada más, ¿no? Muy bien, muy bien. Pregunta 3. Bueno, la idea es aplicar algo parecido al problema anterior. Bueno. Sí, pareció al anterior, ¿sabes? Ajá. Muy bien, Jaié. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Claro, te piden esto, fíjense. ¿No? Esto que está aquí. Y lo puedo escribir como la suma tradicional, ¿no? Vamos a poner acá, a ver. ABCD. Más MNPQ. Y más X y Z otra vez doble. Bien. Todas estas sumas nos están pidiendo. Pero tenemos estos datos. Tenemos a ver. También lo escribo de esta forma, en columna. Vamos a dar por aquí, a ver. BD. Más NQ. Más YB doble. Y eso es 151. Correcto. La otra es AC. Más MP. Más XZ. Y eso es 117. Y la última es que AB. Más MN. Y más XY. Y eso viene a ser 113. Más MNPQ. se dan cuenta chicos, por ejemplo que aquí el BNY, cuando tú sumas acá es 15 y el BNY acá termina en 3 o sea, podría ser 13 claro, pero si acá fuera 13, ¿por qué acá es 15? y acá tenemos que B más N más Y termina en 3 y acá termina en 15 perdón, en 5 ¿por qué se da eso? porque ha tenido que llevar acá 2 pues o sea que D más Q más B doble es 21 esta madre que colocas el 1 colocas el 1 llevas 2 y acá es 15 eso significa que esto si tuvo que ser 13 13 13 13 más los 2 que llevaba 15 ya tengo eso, fíjense y justamente lo que empieza en la primera columna D más Q más B doble es 21 pero ahora necesito el C, el P y el Z y eso lo tengo por aquí C, P, Z pero si te das cuenta ver acá B más N más Y era 13 llevas 1 significa que A más M más X debe ser 10 porque 10 más el 1 que llevaba ahora es 11 ¿correcto? y si esto es 10 y si esto es 10 A tiene que llevar 1 significa que C más P más Z es 17 17 C más P más Z 17 lleva 1 y como esto era 10 más el 1 es 11 ya tenemos todo ahora sí sumamos nos vamos por aquí ahora y sería esto dijimos 21 llevo 2 C más P más Z es 17 más los 2 que llevaba 19 muy bien llevo 1 B más N más Y es 13 más el 1 que llevo 14 llevo 1 A más M más X es 10 más el 1 que llevo es 11 muy bien muy bien José correcto ¿entendieron muchachos? ok vamos con la 4 entonces se puede hacer así nomás a ver ¿qué dice? 8 me dicen el mayor dígito que aparece en el producto o sea el mayor dígito de acá ajá muy bien Javier muy bien muy bien también lo puedes hacer por numeración por el bloque enigma bien se dan cuenta que Enigma y Enigma tienen la misma cantidad de cifras tiene la misma cantidad de cifras esta cantidad es la misma que esta la misma cantidad pregunte entonces ¿cuánto vale N muchachos? repito esto tiene 6 cifras muy bien y este también tiene 6 cifras eso quiere decir que no puede ser 2 ni 3 ni 4 ¿por qué? porque si fuera 2 este va a tener una cifra más exacto muy bien el N vale 1 nada más 1 1 y como este es N aquí también es 1 ¿no es cierto? bien 5 por 1 es 5 de acá necesariamente tiene que llevar algo ¿no es cierto? porque si no llevaran nada si no llevaran nada también serías 1 además tienen que ser cifras diferentes ¿no? si no hay nada tendría que ser 1 de acá tiene que llevar algo pero no puede llevar más de 5 tampoco ¿no es cierto? no puede llevar más de 5 además lo máximo es 9 por 5 con el 5 lleva 4 lo máximo ahora ¿quién sería el E? o ¿por quién otro nos vamos? el A tiene dos opciones ¿no? el A puede ser 5 o puede ser 0 porque es 5 por esto el A puede ser 5 o puede ser 0 a ver chicos aquí le ponen a ver al A ya vamos por 5 me dice para que eso sea 5 esto tiene que ser impar ¿no? ¿no? ahora si esto es impar tiene que ser mayor que 5 porque 5 por 1 es 5 y acá tiene que llevar algo 7 o 9 ¿no es cierto? este en almas puede ser 7 o puede ser 9 ¿está bien? 7 vamos a probar con el 7 acá hay que intuir un poco ¿sí? hay otra opción también de descomponer en bloque acá le ponemos 7 5 por 7 35 llevo 3 25 más los 3 que llevo 28 este tenía que ser 8 así que acá le ponemos el 8 ¿saben? 5 por 5 perdón 5 por 8 40 más los 2 que llevo 42 muy bien muy bien exacto muy bien llevo 4 ahora pongamos el 2 acá 5 por 2 10 más los 4 que llevo 14 llevo 1 pero si el IVA pero si el IVA es 4 5 por 4 20 más el 1 que llevo 21 justamente está ahí y llevo 2 y se acabó coincide quiere decir que si le hubiera puesto 9 no hubiera coincidido bien la cifra mayor es 8 8 había 2 opciones nada más que sea 7 o que sea 9 y con 7 y con 7 salió la primera muy bien muy bien así es vamos con la siguiente la 5 esta está más fácil ya hay tiempo para levantar la moral dice allá A más M más I más G más A M diferente de 0 aquí pregunta chicos la cantidad de cifras que hay acá es la misma el A más G lleva 1 perdón el M más I tiene que llevar 1 o no estos van a ser consecutivos claro porque los máximos suman 18 si no llevaran nada el A y el G van a ser iguales y acá me dice que son letras diferentes representan cifras diferentes no bueno así que mejor vamos por aquí ajá acá tenía que llevar algo porque si no lleva nada el A y el G van a ser iguales M más I y termina en I y acá es I más M en G fíjense de acá llevaba algo pero acá no llevaba nada I más M termina en G y no lleva nada a ver no sé si se dan cuenta aquí acá es I más M acá es I más M pero este si tiene que llevar algo porque si no llevara nada el A y el G serían iguales y no puede ser chicos y si acá lleva uno por esto acá no puede llevar uno no puede llevar uno y aquí a acá o si a ver de acá lleva uno A más uno es G ya eso está bien vamos a ir anotando ya quería hacerlo de frente pero acá se dan cuenta que si acá es MI y lleva uno el M tiene dos opciones el M puede ser ocho o puede ser nueve empezamos con la primera columna A más M puede ser dos o puede ser doce pero no puede ser dos porque si fuera dos sería uno y uno o dos y cero pero el M no puede ser cero ni el A puede ser cero el A por ser primera cifra no el A es diferente de cero así que si ninguno es cero ninguno de estos es cero y no puede ser uno uno solamente muchachos porque son dietas diferentes esto tiene que ser doce no puede ser dos tiene que ser doce lleva uno al ojo ¿cuánto vale G? ¿cuánto vale G muchachos? repito A más M solamente puede ser doce ¿por qué no puede ser dos? porque hemos dicho que ninguno de ellos es cero así que tampoco son iguales ¿correcto? entonces lleva uno uno más uno dos ¿cuánto vale G? me dijeron cuatro muy bien muy bien ¿correcto? cuatro entonces acá colocamos G cuatro no cuatro más uno cinco más el uno que llevaba seis ¿correcto? seis y ya no lleva nada ya no lleva nada claro el A tiene que ser menor que cuatro sí tiene razón muy bien muy bien está bien claro el A menor que M sí tiene razón menor que cuatro y ahí ya salió ¿no? porque este tenía tres y acá nueve porque si tuvieras otra opción ocho y acá cuatro no puede ser pues acá cuatro y acá ocho no puede ser dos y acá diez tampoco porque el M no puede ser diez pues el M al ojo sale nueve entonces ¿no? el A es tres muy bien el A es tres y el M nueve no ahí se puede rápidamente darse cuenta ¿no? entonces claro porque como dice su compañero el A acá tuvo que llevar uno a más uno y si jala G o como lo es acono el A es menor que G no por lo tanto y como el G es cuatro A menor que cuatro así que el A solamente puede ser tres claro porque si esto es tres esto tiene que ser nueve y porque no puede ser dos porque si no este sería diez ¿no es cierto? y ya tenemos doce lleva una seis y como el M es nueve porque esto es tres y acá es cuatro acá dijimos que no lleva nada ¿cuánto vale ahí? muy bien y vale cinco no porque cinco más nueve catorce llevo uno y ahí nueve más uno diez con el I obviamente cumple cinco y se acabó nada más ya tenemos todo ¿no? acá a veces hay que escribirlo pero aquí se podría haber hecho todo eso ¿no? rápidamente ¿qué nos pedían? A más M más I más G más O o sea A que vale tres más M que vale nueve más I que vale cinco más G que vale cuatro y más A que otra vez es tres ¿cuánto suma a ver? tres nueve doce diecisiete veintiuno veinticuatro muy bien muy bien correcto correcto José muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Helen vamos con las seis gracias ¡Gracias! ¡Ajá! Muy bien, Javier, muy bien Dice la siguiente Operación Adición, cada asterisco Representa una cifra ¡Ajá! Si nueve cifras de los sumandos O sea, de acá Nueve De estos sumandos Son ocho ¡Ajá! Ahí en la suma total ¡Ajá, muchachos! De acá, de estos Nueve son ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once Quiere decir que hay dos que no son ochos Hay dos que no son ochos ¿Correcto? Porque acá hay once sumandos Una, dos Once cifras, perdón Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once De estos dice Nueve son cifras ocho Solamente hay dos que no son ocho Hay dos cifras Diferentes de ocho Pregunta, chicos ¿Podrán ser todos estos ocho? ¿Podrán ser todos estos ocho? En la primera columna No, claro Si no, acá sería cuatro O sea, chicos Acá, al menos Hay uno que no es ocho Pregunta acá, muchachos ¿Podrán ser todos estos ocho? No, porque ocho Tres, veinticuatro No, no es cierto Y tendría que llevar A ver, nueve Y no puedes jamás con tres sumando Llevar nueve O sea que estas dos cifras Estas dos cifras de aquí De la cual estamos hablando Estas dos cifras Diferentes de ocho Está aquí Una de ellas Y aquí está la otra ¿Quiere decir que las demás? ¿Qué tienen que ser las demás? Esto va a ser ocho Este 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 va a ser ocho Y acá de estos Hay dos que son ocho Una no Ocho Ocho Dieciséis Para que esto sea siete ¿Quién tiene que ser este, muchachos? Uno, ¿no es cierto? Uno Diecisiete Llevo uno Veinticuatro Y el uno Veinticinco No, veinticinco Llevo dos 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 Chicos De estos Uno nomás no es ocho Ah, digamos que este sea ocho Que este también sea ocho Ocho más ocho es dieciséis Más los dos que llevo Dieciocho ¿Quién es esta cifra para que esto sea tres? ¿Quién tiene que ser? Cinco, ¿no? Muy bien Cinco Sería veintitrés Llevo dos Dieciséis menos dos Dieciocho Muy bien Muy bien Muy bien Se acabó el problema Muy bien Fiamma Muy bien José Muy bien Hayet Muy bien Se acabó La suma Dice Ahí es la suma total Esta es la suma total Dieciocho mil Trescientos cincuenta y siete Vamos con la siete Otra para levantarse la moral Al ojo sale esto ¿Cuánto vale B? Muy bien Muy bien Hayet Ocho más cuatro Doce Muy bien Muy bien Llevo uno A vale uno Porque acá sería doce Coloco el dos Llevo uno Tres más siete Dieciséis Va a ser uno Once Llevo uno Pero como el B vale dos Dos más el uno que llevo Van tres El D tendría que evaluar seis ¿No es cierto? Seis Muy bien Esto es seis Bueno Sería entonces Doce llevo uno Once llevo uno Eh nueve No llevo nada Correcto Y a más C Es seis Y nos piden esto A más C A más C Más B Y más D Que es lo mismo Pero el A más C Es seis El B vale seis Ah pero ahí tenemos el A Tenemos todo ya El A valía uno Ese vale Ese vale cinco Entonces A sería uno Más dos Más cinco Y más seis ¿Cuánto suma? Catorce ¿No? Muy bien José Bien Llama Muy bien Catorce Ahí está Tercera La siete Ajá Siete Pregunta Ocho Caramba Me dicen Me sale veintidós A vender por R Y por T Más O Y más E Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Jaiet Bueno se dan cuenta chicos Este T Más lo que lleva De este lado No Me da un número De dos cifras Y lo que puede llevar Nada más es Uno O dos Lo que va a hacer Lo que va a hacer Lo que va a hacer El T Repito Esta columna Solamente puede llevar Uno o dos Porque son tres cifras Y tres cifras Como máximo No Diferente Suma veinticuatro Así que Así que El T Más Lo que lleva Que puede ser Uno o dos Es igual a S Es igual a S Y Un número Dos cifras ¿No es cierto? Un número Dos cifras T T más uno o dos Me da eso De acá entonces El T Puede ser Ocho O puede ser Nueve Y esto siempre Va a ser Diez Porque no Pueden ser Iguales Porque si fuera Nueve Más dos Once No pueden ser Letras diferentes Representan cifras Diferentes Dice O sea Esto De aquí Necesariamente Tiene que ser Diez Y el T Puede ser Ocho O puede ser Nueve Ocho más uno No puede ser Tiene que ser Ocho con dos Diez O nueve más uno ¿Correcto? El ocho Va con el Dos Y el nueve Con el uno La S Va con el uno Y el I cero Muy bien Muy bien Hayek Bien Eso lo sacamos Rápido El S Y el I Esto es Uno Y esto es Cero Y el T Puede ser Ocho O puede ser Nueve Ahora Como el S Es uno Muchachos Si el S Es uno ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Tres Tres pues Uno Más uno Más uno Tres Y como esto es tres Y O más O Es par Pregunta chicos ¿Qué cosa es el T? Ocho o nueve Ojo que esto es O más O Es para El T vale El T vale Nueve Claro Porque si esto es par Más el tres Que es impar El T es impar ¿Entienden eso o no? Entonces De acá colocamos A ver T es impar De esta columna Sacamos que T es impar Impar Por lo tanto El T es igual a nueve T es igual a nueve ¿No es cierto? Y si el T es nueve Quise que de acá llevo Uno nada más ¿No es cierto? Llevo uno Ahora hielo Claro Acá no llevo nada Vamos a colocarlo por aquí Entonces Tres Más dos veces O Esto es O Por si acaso No es cero Es igual a Un número que termina En nueve En nueve Quise que el dos Por el O termina en seis Entonces El O podría ser Para que termine en seis Podría ser tres Pero el tres ya fue ya Entonces Ocho nada más ¿No? Muy bien Muy bien Tirando ya Porque el tres ya Lo sacamos ya El O vale ocho ¿Correcto? Entonces tendríamos A ver acá Tres Más dieciséis Diecinueve No Diecinueve Llevo uno Y tendríamos que R Más dos De Más dos De Es igual A Ah perdón Acá llevo O no llevo Si llevo uno ¿No? Más el uno Me estaba olvidando El uno que he llevado Ajá Muy bien José Más el uno No Acá hemos dicho Tres Más Ocho y ocho y seis T diecinueve Llevo uno Por eso acá le pongo R más dos D Más el uno Es igual a trece ¿Y por qué trece? Y por qué trece Porque acá dijimos Que si llevaba uno Como el T era nueve Más el uno que lleva Diez Por eso es que llevaba uno De acá sabemos entonces Que R más dos De R más dos De Es igual a doce Bien Ahí muchachos Vamos colocando por acá Las cifras que ya hemos hallado Ahí las cifras en total son T R E S D O S ¿No está el S? El L Son siete cifras ¿no? Y lo que hemos hallado Es el T que vale nueve El E Que vale tres El S Que vale uno El D Todavía no lo hemos hallado El O Que vale ocho Y el I Que vale cero Nos faltan Estas dos de aquí ¿Correcto? ¿Y qué cifras están disponibles? ¿Qué cifras faltan? A ver Si esto es par El R Tiene que ser par También ¿no? ¿Qué pares faltan? ¿Correcto? Si esto es par Y esto es par El R Tiene que ser par Dos, cuatro y seis ¿no? Dos, cuatro y seis El cuatro también es par Claro Pero ¿Por qué no es cuatro? Porque si fuera cuatro El D también sale cuatro Y no se puede repetir ¿no? Si fuera dos El D vale cinco ¿Está bien o no? Y el cinco Terminamos usado Si fuera Seis El D vale tres Y el D ya está usado Así que descartando Chicos descartando Nada más Le decía a ver acá Dos Cuatro Seis El ocho ya está ya Pero si este fuera dos El D vale cinco 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 Y eso sí es posible Pero si fuera cuatro El D vale cuatro Descartado Y si fuera seis El D vale tres Y el tres ya fue usado Ya Descartado Y se acabó Ya tenemos a todo Ya Ya tenemos entonces Que el D No El D Una vez de aquí Sería a ver Cinco Y este vale Dos Ahora sí Si corren Emplacen Veintidós sale ¿no? Muy bien Muy bien Veintidós Reemplazando Lo que pide Sería D que vale cinco Por R que vale dos Más I que vale cero Por T que vale nueve Más S que vale uno Más la O que vale ocho Y más L que vale tres Se acabó Muy bien Javier Bien Entendos muchachos A ver Una más ya Pregunta nueve Dice a ver Allá la suma De las cifras Del resultado Y de las cifras De ambos sumandos Paliz Masila Igual a Ocho Asterisco Seis 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 Sabiendo que cada letra Representa Cada letra Diferente Tiene un valor Diferente Además P mayor que A mayor que L Más I mayor que S Y se cumple esto Treinta y seis me dicen A ver Vamos a ver Pa Más L Más I I más S Más I Más I Esto nos da este resultado Vamos a colocar acá casilleros Seis Un casillero Y ocho Y ocho Bien A ver Que tenemos A ver Al ojo chicos L tiene dos opciones El L tiene dos opciones ¿Quién es L? ¿Quién es L? Ojo que lo máximo que puede llevar Lo máximo es uno Pero si llevara uno Jamás llegaría a ser seis ¿Está bien? Entonces Dos L Dos L Es un número que termina en seis L puede ser tres O puede ser ocho ¿Entienden o no? Muy bien ¿Y por qué no puede ser ocho? Exacto Por esta condición Por esa condición Porque si fuera Ocho Esta tendría que ser nueve Y esta tendría que ser diez Repito Si esto fuera ocho Y no hay cifra mayor que nueve Pues ¿No? Diez No Pues no puede ser Ocho No puede ser Descartado Entonces Nada más puede ser tres ¿Correcto? Nada más que tres Pero ojo Que el S El S Es diferente de cero No puede ser cero Porque es primera cifra Ajá Muy bien Muy bien La captaron rápido Ustedes ¿Ah? Por lo tanto El S Es igual a dos Y el S Es igual a uno Muy bien Muy bien Bien Y nos falta muchachos Por este lado Nos falta Aquí Pero tenemos otra relación Hay que reemplazar Nada más P cuadrado Más I Que vale dos Al cuadrado Es igual a Al A Que no lo conocemos todavía Más L Cubo Que el L Es tres Y más S Cuadrado Ajá Muy bien Claro Sería Veintisiete Veintiocho Menos cuatro A cuadrado Más A ver Veintisiete Veintiocho Veintiocho Menos cuatro Veinticuatro ¿No? Bien A ver chicos Dos cifras Al ojo Ah Muy bien El A cinco Y el P siete Correcto Claro Lo podía colocar Como diferencia Cuadrado Pero como son Cifras pequeñas Nada más Nada más De acá sacas ¿No? Que el P vale siete Y el A cinco Porque cinco al cuadrado Veinticinco Más veinticuatro Cuarenta y nueve Que es cuadrado También ¿No? De acá A es igual a cinco Y P es igual a siete ¿Correcto? Bien ¿Qué nos pedían? La suma La suma De las cifras Del resultado Ajá Ah Pero el resultado De esto Hay que sumar Ya tengo los valores De P, A y L Así que esto Lo voy a colocar Por acá Mejor Ahora sí Vamos a colocarlo Por aquí Ok Bien El S Valía uno El I es dos ¿Correcto? El L es tres El A ya dijimos que es cinco Y el P vale siete Así que acá sería siete Cinco Tres Dos Uno Sumamos Uno más siete Ocho Dos más cinco Siete Tres más tres Seis No llevo nada Cinco más dos Siete Y siete más uno Ocho ¿Qué piensan esta suma? A ver Sería Treinta y seis ¿No? Sí Ocho más ocho Dieciséis ¿Correcto? Ocho más seis Catorce Más catorce Veintiocho Treinta y seis Suma De cifras Treinta y seis Muy bien Muy bien Sí chicos Bueno Nos pasamos Ya esta se la dejo Para ustedes Y lo resuelvo Lo cuelgo Ok Un hambre ya Yo también Acá muchachos Cuídense Las diez Dieciocho Muy bien Muy bien José Muy bien Muy bien Ok Javier Muy bien José Muy bien Dieciocho Lo demás Intéctalo Chicos No está complicado Ok Gracias chicos Gracias Cuídense ustedes Bye bye Gracias gallet Gracias 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 No hemos No hemos Cuídense ¡Gracias!